El día de festejo junto con la hermandad de la Candelaria hemos organizado una serie de actos que vamos a detallar a continuación. El viernes 1 de febrero a las 7 y media, misa en la Iglesia de la Concepción, cantada por el coro de la Concepción. Finalizada esta, se trasladará la imagen de la Virgen de la Candelaria a la Iglesia de Serraza. El sábado 2 de febrero, día de la Candelaria, a las 10 menos cuarto, procesión de los niños. A las 10, misa en honor a la Virgen de la Candelaria en la Iglesia de San Lázaro, cantada por el grupo Cantores de Alhama. A las 11, tendrá lugar la tradicional romería, en la que los romeros, coros y rondallas, como son aires de puña y talleres de músicos de sonata, acompañarán a la Virgen hasta su hermita, donde se oficiará una misa cantada por el grupo Amigos de la Noche. Finalizada esta, las dos aproximadamente, todos los romeros que han acompañado a la Candelaria y todos los que se quieran unir, podrán antebultar la reella gigante que desde la Concejalía de Festejos ofreceremos para todos los salarios. Y dicho esto, yo no tengo nada más que decir, le paso la palabra al párroco de la Iglesia de San Lázaro, José Prior, y a los representantes de la Hermandad de la Candelaria, para que les inviten personalmente a todos los actos programados. Pues en primer lugar, agradecer la posibilidad de dirigir a tanta gente, con motivo de la fiesta de la Candelaria, una fiesta que tiene muchas raíces y mucha tradición en Alhama, y que conviene que la mantengamos. Si os observáis, en el programa que he leído hace un momento, no hay ninguna novedad, entonces viene a realizarse como en años anteriores. La novedad simplemente es el alma que pongamos en las cosas, y el entusiasmo que pongamos en cada uno de los actos que se van a realizar. De ello depende de vuestra participación y de vuestro entusiasmo, de vuestra alegría, pues depende que esto sea cada año mejor, cada año más numeroso, cada año también con más altura desde el plano de la fe y del plano del acompañamiento de la Virgen, que nos lleva hacia el Señor, la romería, el cabrón y su hermita, que es un lugar de lloración y es un lugar de fruto. Solamente me queda felicitaros por esta celebración, por este nuevo año que tengo la posibilidad de acompañar a la Virgen y celebrar su fiesta, y animaros a que participéis con alegría, con entusiasmo y en el mayor número posible. Que sea un día hermoso para todos y que el tiempo nos acompañe. Bueno, pues ya yo creo que está todo dicho, lo ha dicho ya la concejala, don José, y yo pues a decir lo mismo, que es un día muy bonito, que llevéis a todos los niños a la misa, porque es preciosa, que nos acompañéis a la Virgen, que subáis a la ermita, oímos la misa también allá arriba, y en fin, y es que yo como cada año digo lo mismo, tampoco quiero ser muy pesada, pero que nos acompañéis, que vayamos todos juntos, es una misa preciosa, una romería divina, y esa es la primera fiesta del año, y que al final pues vamos a subir todos para arriba, que estábamos dudosos, no sabíamos si, si no, y al final pues nos hemos puesto todos de acuerdo, y a subir a la romería y un año más, como han dicho, y a don José, que a oír la misa, a llevar a los niños, a cantar, a bailar, a comer, y este año seguiremos, y al año que viene, pues, los que vienen, y hasta invitados a todo el mundo, y para arriba y a pasarlo bien. ¿Por qué dices que había estado dudando? ¿El tema económico por qué? No, porque caía el sábado, si dejaban el día, es efectivo para la feria, según dijo la concejala, pero claro, si a Puerda la Raya tú le cambias, el día 2 de febrero para otro día, pues la verdad que no, porque son muchos años, ya tenemos nosotros en la mente ya que es el día 2 y es tu día, no, pero persona, el día de la Candelaria es el día 2 y eso no se iba a cambiar, se iba a cambiar, se iba a cambiar el tiempo. Exactamente. Pero la romería se hace el día 2. No, ya, perdona. Pero entonces, claro, ya, dejas los comercios abiertos, ya lo dejas todo abierto, entonces la gente ya, no creo que ese día lo tomase bien, porque la gente había muchos comentarios, que era un día tan precioso, que ese día estuviese todo abierto, que ya la gente la parte por medio, entonces la gente estaba, que no, que no estaba contenta. ¿Vosotras estáis contentos con vosotros? Nosotros estamos muy contentos porque, yo qué sé, es que el día festivo del año es un día tan precioso y ese día tiene que ser, entonces caía lunes, sábado, domingo, qué más nos da, y ese día ya, pues sí, luego vienen muchos días de fiesta, y tenemos fiesta durante el año, pero ese día, pues la verdad, la gente no parece que la habían tomado muy bien, y entonces, pues al final, todos contentos y fiesta ahora, y fiesta en la feria, y todas las fiestas que podamos. Gracias.